En muchas ocasiones me preguntan cómo instalar o cómo dar de alta una cámara sin un dispositivo de grabación dedicado, es decir, instalar una cámara sin un grabador. La respuesta es muy sencilla, simplemente tenemos que utilizar una tarjeta de memoria. Independientemente de si utilizamos una tarjeta de memoria microSD o SD, la siguiente pregunta suele ser cómo optimizar estas grabaciones, es decir, si podemos grabar por detección de movimiento, por una analítica de vídeo o simplemente activando o desactivando una entrada de alarma, ya puede ser virtual o física. Bueno, soy Francisco Hidalgo y dentro de mis charlas técnicas hoy quiero hablaros de cómo grabar en una cámara por entrada de alarma sobre una tarjeta de memoria. Muy bien, pues os presento un Flexidomo 3000i. Su nombre, digamos, de guerra es el NDV3502. Hay diferentes versiones. Esta en concreto es la de 2 megapíxeles. Tenéis otra versión también de 5 megapíxeles. Y también va cambiando dependiendo de la óptica que tenga. Pero bueno, en este caso... Me vale. Ya está cableado con su cable de Ethernet, ya está alimentado por alimentación POE. Además, tenemos aquí una serie de clemas que son las entradas y salidas. En este caso, como os decía, quiero configurar la cámara para que grave por una entrada física de alarma. Aquí tenemos una entrada de alarma y su común. Es curioso, en estas cámaras, bueno, en nuestras cámaras, en muchos modelos, tenemos siempre la entrada, el común y la salida. Es decir, si queremos trabajar con una salida de relé, por ejemplo, bueno, pues voy a acercar un poquito más a la cámara. Utilizaríamos este mismo común y la salida de relé. Y yo, en mi caso, he cogido, he cableado solamente la entrada y el común. Ahora, cuando yo cierre este contacto que yo he hecho con dos cables, bueno, perdóname, es un poquito rústico, pero va a funcionar, ¿no? Que es lo que se trata. Bueno, pues la cámara va a grabar, dependiendo de mi acción, cuando cierre los dos cables. Vale, bueno, continuemos. La cámara está nueva. Lo que voy a hacer, y ya de paso para enseñaros, es la voy a tirar a valores de fábrica. Fijaros que al estar alimentada, tiene esta luz verde. Voy a dejar pulsado este botón, ¿vale? Que pone Reset. Si lo dejo pulsado, llegará durante unos segundos, al final, este LED se va a poner en rojo. Y significará que la cámara vuelve a valores de fábrica. ¿Vale? Bien, ya lo está haciendo. Y ahora, bueno, pues ya sea bien con la página web, con el Configuration Manager, vamos a pasar a configurar la cámara. Yo, en mi caso, he utilizado el Configuration Manager. Bueno, ya me he encontrado la cámara. Al volver a valores de fábrica, la cámara se ha puesto en DHCP. Por lo tanto, el router le ha asignado una dirección IP. Lo siguiente que vemos es que nos va a pedir la contraseña. De fábrica viene sin contraseña, pero nos va a pedir que pongamos una, hasta que no pongamos una contraseña de servicio, la cámara no va a funcionar. Y bueno, pues en este caso, ya está. ¿Vale? Bien. Nada más añadir la cámara. Bueno, si tenéis alguna duda, os recomiendo que veáis mi otro vídeo acerca de cómo poner en marcha una cámara desde cero. Pero bueno, lo primero, pues lo siguiente sería sincronizar la fecha y hora. Y directamente, en este caso, nos vamos a ir a grabación. Nos preguntan qué medio de grabación queremos utilizar. Como no vamos a tener ningún servidor ni ningún grabador, pues simplemente le vamos a decir que grabe sobre tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria ya la he introducido antes, como habéis visto. Mi recomendación es que siempre que pongáis una tarjeta nueva le deis a formatearla. ¿Vale? El proceso, bueno, es bastante rápido. Mientras se formatea, nos podemos ir a perfiles de grabación. Tenemos tres perfiles de grabación por defecto, día, noche y fin de semana. Yo en mi caso voy a configurar el de día solamente. Me pregunta si quiero grabar en forma continua. Le vamos a decir que no, porque, bueno, ya sabéis que lo que quiero hacer esta vez es que grabe por una activación de una entrada de alarma. Queremos que grabe un flujo de vídeo. En este caso vamos a poner el flujo número uno por alarma. Este es el perfil que nos va a dar por defecto. Si queréis lo podéis modificar. Aquí tenéis todos los perfiles que vienen por defecto. A la imagen optimizada o balanceado. Bueno, en este caso hemos dejado el 3, que es el que viene por valores de fábrica. Tiempo de prealarma. Podemos seleccionar entre 1 y 10 segundos que lo grabe dentro de la RAM de la propia cámara. Esto lo que nos va a hacer es nos va a cuidar o nos va a preservar la tarjeta. Se va a grabar constantemente y solamente cuando se produzca el evento guardará 1, 2 o 10 segundos de esa grabación en la RAM lo pasará a la tarjeta de memoria. De esta forma esta grabación cíclica se hace sobre la RAM y así, bueno, pues alarga la vida de la tarjeta. Yo en mi caso, para que sea un poco más visual, este ejemplo lo voy a poner apagado. ¿Vale? Porque podáis ver aquí cómo se enciende y se apaga la grabación. Porque si no veríais que está siempre activada. Pero bueno, que sepáis dónde se configura. Tiempo de post alarma. También lo más habitual es ponerle 5 o 10 segundos. Que significarían que después de que se produzca el evento, mantendría la grabación durante 5 o 10 segundos. Es decir, si yo abro la puerta, se grabarían los 10 segundos antes de abrir la puerta y los 10 segundos después de abrir la puerta. Una vez más, como os estaba explicando, lo vamos a dejar en apagado porque voy a tratar que sea lo más visual o lo más inmediato posible. Luego en el mundo real, bueno, pues ya le podemos poner el tiempo que nosotros queramos. Bueno, aquí es importante. Estos son los disparadores que podemos usar. En mi caso voy a utilizar el de entrada de alarma. Este modelo de cámara solamente tiene una, así que vamos a seleccionar el número 1. ¿Vale? Pero también podemos utilizar las diferentes tareas de la cámara. Por ejemplo, la analítica de vídeo. O las entradas virtuales. Tenemos hasta, en este modelo, tenemos hasta 4 entradas virtuales. ¿Qué diferencia hay entre una entrada virtual y una entrada física? Bueno, pues porque las entradas virtuales las vamos a poder generar, por ejemplo, desde un ejecutable en nuestro ordenador. Desde un botón que pongamos, virtual me refiero, en un software de programación. Bueno, es decir, es simplemente un socket al que vamos a poder atacar desde otro dispositivo. Y la entrada analítica de vídeo, bueno, pues ya os imagináis lo que es. Es una tarea de análisis de vídeo. ¿Vale? Bueno, pues en este caso voy a utilizar la alarma física. La entrada de alarma número 1, que es física. Y, bueno, creo que no me dejo nada más. Grabamos los cambios. En el calendario, antes veíamos que teníamos las opciones de fin de semana y la de noche. Yo los voy a borrar y voy a dejar todo 24 horas. ¿De acuerdo? Vuelvo a grabar los cambios. Y lo siguiente ya es irnos a la pestaña de alarmas. En este caso, además, ¿qué más cosas? Bueno, pues aquí en esta tarjeta podemos configurar una alarma dependiendo del porcentaje de vida que le queda a la tarjeta. Dependiendo de los fabricantes de tarjeta, bueno, pues somos compatibles con esta. Y ahora vamos a configurar la entrada de alarma. En este caso, los valores por defecto son normalmente abiertos. Este es el nombre de la entrada de alarma. Lo podéis cambiar, por ahí es el nombre que vosotros queráis poner. Incluso le podemos añadir una acción. Es decir, que la cámara haga automáticamente cambiar a conmutar, por ejemplo, día-noche. Yo en mi caso no voy a dejar ninguna acción porque la parte de grabación ya la he configurado en la parte de grabación, en Recording. Luego voy a dejar la cámara normalmente abierta y con la entrada, este es el nombre que no lo voy a cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mi contacto esté cerrado, la cámara estará en alarma y grabará. Y cuando abra, dejará de grabar. Este es el ejemplo que me han pedido. Entonces, bueno, pues lo que vamos a simular es una puerta que esté cerrada y que cuando se abra la puerta, como el contacto estará normalmente abierto, pues dejará de grabar. ¿De acuerdo? Así que, bueno, yo en mi caso ya estoy cerrando el contacto con las manos. Y ahora, una vez que ya está todo hecho esto, ¿qué me falta? Pues lanzar la grabación. Así que nada más que tengo que darle aquí. Y digamos que el sistema, o la cámara en este caso, ya se pone a grabar. ¿Ves? Sin embargo, ahora me dice que no está grabando. Está la franja de grabación en amarillo. ¿Por qué está en amarillo? Porque está el contacto abierto. Bueno. Vamos a entrar por la página web de la cámara. Esto es mi entrada a alarma. Aquí tengo mi cámara. Y ahora, como veis, bueno, pues la cámara no está grabando. ¿De acuerdo? ¿Por qué no está grabando? Porque tengo, no sé si os lo observáis bien aquí, tengo la puerta, o digamos, el contacto abierto. Cuando yo lo cierro, se me activa la entrada de alarma. Se pone en verde, quiere decir que está cerrada. Y además, la cámara ya se pone a grabar. Uno, dos. Y ahora, si digamos que abro la puerta, abro el contacto, la cámara, la entrada de alarma se cierra y deja de grabar. ¿Veis? Ya ha parado la grabación. Si esto nos vamos, por ejemplo, ahora a grabaciones. Pues vemos que está grabando solamente. Esa es mi mano. Solamente cuando actúo sobre el relé. Muy bien, pues esto es todo. Espero que os sea útil y que lo podáis poner en práctica en muchos sitios. Y nada más, despedirme de todos vosotros. Ha sido un placer, como siempre. Si tenéis algunas dudas, os invito a que, bueno, pues hagáis preguntas por el chat. Y hasta otro vídeo. Adiós. 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 Adiós.